¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con calma nos amanecemos! ¡Con calma nos moviendo el brazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Vete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vete! ¡Vete atrás! ¡Subecito para nosotros amanecemos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dos! ¡Vete! 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 ¡Espere, espere, espere! ¡Uh! 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 ¡Eso que no basta! ¡Dos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, sí! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! Va a crecer el chamborro más.